La música se escucha mejor por Altavoz Digital Nos prometimos amor para toda la vida Hoy recordé nuestro quererte Soñé con tú a mí otra vez Y a mí regir Y a mí llegarte imagíné Y me busco a llorar Altavoz Digital Hoy comencé a recorrer Estas calles vacías Y sin quererte no mueren Como si fueras mía Hoy recordé nuestro quererte Soñé junto a mí otra vez Y a mí regir Hoy llegué y te imaginé Y me busco a llorar Nuestro quererte soñar con tu amigo otra vez Hoy llegué y te imaginé y me puse a llorar La música se escucha mejor por Altavoz Digital